No sé la afinidad que más deseas que me obsesiona Encuentra tres, ya lo intenté, no hay nada que, nada te conforma Casualidades de encontrarte Así, 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 es como me gustas 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 Descarrilé que has dicho que sí De cuando me dejaste Resucité y me olvidé Sí, de cuando me llamaste De casualidades eternas Así, 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 es como me gustas Así, 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 es como me gustas Así, 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 es como me gustas Simplemente sé que te necesito Tú solo vas a querer a vos Te pasa lo mismo ¡Ey! ¡Es como me gustas! ¡Es como me gustas! Así, 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 es como me gustas Así, 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 es como me gustas Así, 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 es como me gustas